Para que se den una idea, digamos, de la calidad del disertante, ha sido hace poco nombrado coordinador nacional de la Plataforma de Agroecología del INTA y también un compañero de trabajo en nuestra agencia Bahía Blanca que pertenece a la Experimental de Bordenave. Bueno, los dejo con él. Como somos pocos, creo, Rodrigo, no sé qué te parece, pero no va a haber inconveniente para las preguntas, digamos. Las pueden formular por chat o simplemente levantar la mano y hacerlas, me parece. Yo voy a tratar de estar aquí. Muy bien. Bueno, ya que activó el audio, ahí le doy la bienvenida a Rodrigo y adelante. Bueno, muchas gracias, Fede. Gracias a todos por estar acá. Sí, somos pocos, así que cuando quieran consultar, lo hacemos durante la presentación, así es un poco más fluido. No necesariamente esperar hasta el final. Bueno, como dijo Fede, dio en el clavo, vamos a hablar un poquito. Primero, bueno, la temática es agroecología en general, de la parcela transdisciplina. Vamos a ver por qué ese título. Pero bueno, tiene que ver también con una introducción de los problemas que hay actualmente respecto de la producción agropecuaria y el ambiente. Todos, esto lo voy a pasar muy rápido porque ya todos los que estamos acá, si nos llamó la atención la palabra agroecología, sabemos que hay problemas de contaminación del agua, del aire, el impacto en algunos casos sobre la salud. Hay unos trabajos muy interesantes ahora recientemente de la zona de Córdoba, el problema de la migración rural, la dependencia de los combustibles fósiles de la producción agropecuaria. Y después hay un grupo de problemáticas que, bueno, bajan ciertos servicios ecosistémicos como la pérdida de biodiversidad, la deforestación acelerada, la degradación de los suelos y la desertificación. Eso, al bajar servicios ecosistémicos, aumenta los efectos de gases invernaderos que, bueno, son los que están generando problemas de cambio climático. Esto es un primer pantallazo de por qué nosotros venimos, nosotros, digamos ya incluso desde el INTA se viene a proponer una alternativa que es la agroecología. Bueno, no es porque no pasa nada, sino porque hay algunos problemas y se empiezan a generar propuestas alternativas. Algo que quería remarcar es que de todas las emisiones de efecto invernadero a nivel mundial, la Argentina la verdad es que tiene una representación muy baja, es de solamente el 0,7% del total de las emisiones. Esto como para marcar un poco las responsabilidades a nivel mundial de cada uno de los países. Y de ahí, de ese 0,7%, el 39% solamente es factor la producción agropecuaria. O sea que, a nivel mundial, las emisiones de la producción agropecuaria de la Argentina es muy, muy baja. Por supuesto, la responsabilidad le compete a los países de ahí, como están mencionados acá en la diapositiva, China, Estados Unidos, India y Rusia, que tienen más del 50% de los gases de efecto invernadero. Bueno, no sé si esta imagen la han visto en algún momento, no es una obra de arte de Marta Minujín, sino que está representando el aumento de la temperatura. Cada barra es un año, desde 1850 hasta el 2019, y vemos representado el aumento de la temperatura global. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es un mito, no es una fantasía, sino que los hechos y los datos están marcando el aumento de la temperatura global. Como vemos, todos los récords, casi todos los récords están en la última década. Esto quiere decir que, bueno, es una tendencia a tener en cuenta, y uniendo con lo que les decía antes, no estamos, digamos, con la responsabilidad de la mitigación en Argentina, sino más que nada tenemos una responsabilidad en la adaptación al cambio climático. La agroecología, por supuesto, para la adaptación tiene algunas respuestas. Otra de las cuestiones dentro de la agricultura, de las problemáticas de la agricultura, que siempre se dice, es el aumento de la frontera agropecuaria. Bueno, ahí vemos una curva de la frontera agropecuaria, o sea, en millones de hectáreas, a medida que avanzan los años. Vemos que hay un amesetamiento de que ya no se están explorando nuevos campos, nuevas tierras, a nivel mundial. Pero esto, en realidad, enmascara tendencias en los países en desarrollo. Este achatamiento es porque seguramente los países en desarrollo ya dejaron de buscar nuevas tierras, avanzar en superficies arables, pero no es lo que está sucediendo en la Argentina. Por ejemplo, acá tenemos el mapa de la deforestación, que es justamente provocada por el aumento de la frontera agropecuaria. La Argentina, junto con Paraguay y algunos países de África, son los países que más se están deforestando para aumentar el área cultivada. Sin embargo, muchos países, los verdes y verdes más oscuros, son los que están recuperando años. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces, otra vez, ¿no? Hoy teníamos datos de emisiones de efecto invernadero a nivel mundial, tenemos datos de deforestación a nivel mundial, pero la Argentina en algunos casos tiene responsabilidad y en otros no. Es para poner todo en su justa medida, ¿no? Ya yendo a aspectos ambientales y productivos de la producción, tenemos en la Argentina en particular, este es un trabajo de Inta Valcarce, una reducción a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Porque está hecha esta comparación con, a lo largo de la producción, digamos, agrícola, de toda la historia de la producción agrícola, ha habido una reducción del 30 al 50% en estas zonas que les digo, ¿no? En zonas agrícolas. Bueno, ahí está pintado, ustedes lo pueden visualizar. Es algo así como la región pampeana, la pampa húmeda. Lo que vemos acá, ¿cómo se hizo este trabajo? Es comparar espacios prístinos o relictos con sectores de lote agriculturizado. Bueno, entonces vemos que hay una reducción de materia orgánica importante y recuperar materia orgánica no es algo fácil. Hay que generar, digamos, ciertas técnicas y ciertos modelos de producción que, otra vez, la agroecología viene a proponer algunas estrategias. Otro de los problemas, también a nivel local, ya ahora estoy hablando, ¿no? A nivel del país, es la resistencia acumulada a herbicidas de algunas malezas desde el 96. Ahí tenemos un gráfico desde el 96 hasta el 2021. Bueno, ya hay más de 40 biotipos resistentes a distintos herbicidas. Ahí los pueden visualizar, glifosato, graminicida y otros dicamba, 2, 4D. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que tampoco los insumos, y en este caso los herbicidas, están dando una resolución muy certera para una solución certera para la producción, sino que a veces también generan algunos problemas. Y después tenemos más los aspectos sociales que tienen que ver con la concentración de la tierra. En los últimos 40 años, perdón, 20 años en la Argentina se perdieron el 41% de las EAPs o chacras. Esto quiere decir que hay una concentración de la tierra. También se visualiza en que el 1% de los establecimientos concentra el 36% de la tierra, y el 55% de las pequeñas explotaciones cubren el 2% de la tierra total arable, de la Argentina. Entonces estamos hablando de la concentración importante que para la agricultura familiar, para la agroecología, no es deseable, ¿no? Esto que quiere decir es desplazamiento de mano de obra, de actividad rural, digamos, hacia otras actividades, otro sitio, ¿no? La deslocalización de personas. Si bien un artículo de Sili, ahora reciente del 2019, habla de un proceso de repoblamiento rural, que bueno, no es para despreciar, hay neorurales, hay una vuelta al campo, tibiamente se puede, digamos que no es todo, vengo hablando toda de mala noticia, hay una tendencia a repoblar el ámbito rural en los últimos años. Todavía hay que demostrarlo, hay que seguirlo estudiando, pero es una hipótesis. Bueno, para ya empezar a hablar de la agroecología, justamente se propone la agroecología como una solución a todos estos problemas. Una definición que podríamos dar desde la agroecología es que lo que intenta es no dejar ningún problema bajo la alfombra, ¿no? O sea, se hace cargo de cualquier problema que aparezca en el ámbito rural, en el ámbito del desarrollo rural territorial, se hace cargo del problema, no lo esconde, sino que dice, ¿este sistema está desplazando mano de obra? Bueno, ¿cómo hacemos para que no lo haga? ¿Este sistema está haciendo perder materia orgánica? Bueno, ¿cómo hacemos para que eso no ocurra? Entonces, eso es lo fundamental de la definición, ¿no? Después podemos dar una definición técnica, esta es una definición resumida de muchos autores, ¿no? Wiesel, Altieri, Sarandón. Altieri, bueno, es casi el teórico de la agroecología como la entendemos hoy, ¿no? La agroecología podemos decir que viene desde tiempos, digamos, de la agricultura indígena, perdón, viene desde esa parte, pero como respuesta a las problemáticas, recién aparece en la década de los ochentas, teorizada por Altieri, Glissman, bueno, más tarde, Sarandón, Wiesel, Wiesel, perdón. Y acá es donde, bueno, podemos mencionar esta definición, que es la práctica, ciencia, movimiento, que aborda la complejidad socioeconómica, ecológica y ética de los sistemas de producción, transformación, comercialización de alimentos, fibra y energía. Yo, ¿por qué le puse ahí 3x3x3? Porque, bueno, son de tres dimensiones que abordan tres tipos de complejidades, y no solamente se queda con la producción, también estamos hablando de transformación, y que la comercialización también se puede hacer de una manera agroecológica, y además no nos quedamos solamente con los alimentos, sino que también tenemos fibras, energía, otros productos que vienen desde la tierra, ¿no? Y algunos más también, quizás hay algunos que no estoy mencionando, como maderas, etcétera. Sí, sí, maderables. Bueno, y ya para ajustar un poquito más esa definición, porque, bueno, las palabras a veces son flexibles, pero para poder ajustar un poquito la definición, hablamos de que el enfoque agroecológico es holístico y sistémico, o sea, vamos a un pensamiento complejo, y acá después vamos a desarrollar un poquito el título de la charla, ¿no? Que vamos de la parcela a la trasdisciplina, atravesamos todo. El uso múltiple del territorio, desde la producción de servicios ecológicos, paisaje, vivienda, o sea, no estamos hablando solamente de producción de grano, de carne. La importancia de las interrelaciones dentro del sistema, hablamos de valores personales, hablamos de tradiciones alimentarias, hablamos de vecinos, hablamos de otra cosa, otra vez, no solamente de rendimiento. Y la ampliación y redefinición de los límites del sistema, que también ahora lo voy a amplificar un poco. Bueno, un poco para explicar por qué le puse ese nombre, ¿no? Desde la parcela de medio, mezclando como dos dimensiones, una dimensión que es la del estudio, que sería disciplinar, y la otra de geográfica, ¿no? El terreno. ¿Por qué mezclamos esas dos dimensiones? De la parcela a la trasdisciplina, ¿no? Bueno, porque la mirada de parcela se puede, la mirada de parcela que ahí está representada, ¿no? Por un cultivo de trigo único, monocultivo, que, digamos, no es una locura pensar, por ahí en Bahía Blanca, no, en Bahía Blanca, en el sudeste bonaerense, no es lo que ocurre, pero sí es lo que ocurre mayoritariamente en mucho territorio de la pampa húmeda, por ejemplo. Es abordado solamente por unas pocas disciplinas. Como ahí podemos ver en el gráfico, solamente con dos o tres disciplinas, o una, a veces, podemos abordar las problemáticas de parcela. Ahora, cuando nosotros tenemos una mirada de la chacra como sistema, ¿no? Como decíamos hoy, vamos ampliando el sistema del lote a la chacra, necesitamos más cabezas pensando en eso, entonces ya el abordaje podría llegar a ser desde la multidisciplina. El paisaje, donde incorpora, ya incorporamos, además de lo productivo, podemos incorporar los elementos ecológicos, como ecosistemas que están rodeando la chacra, y el territorio que se define justamente como todo ese paisaje con la complejidad social incluida. Para poder analizar, estudiar y aportar información en esta escala de abordaje, vamos abordando también desde la disciplina, multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Ahora, ¿cuáles son las diferencias fundamentales en este tipo de abordaje? Es que la disciplina, bueno, con un agrónomo, un veterinario, podemos abordar problemáticas de lo que pasa en el lote, en un trigo, si tiene una enfermedad, cómo corregimos el nitrógeno, bueno, desde ese punto. En una chacra, ya la chacra puede tener árboles, la chacra puede tener gallinas, empezamos a complejizar el sistema, después vamos a hablar justamente de la diversificación, entonces necesitamos más información, más disciplinas interrelacionándose. La interdisciplina es lo mismo, lo que pasa es que la interdisciplina tiene su mismo ámbito de trabajo, o sea, siempre se queda en el ámbito universitario, universitario, académico, mejor dicho, pero ya se interrelaciona de tal manera como para, ustedes si ven ahí, tiene un solo fin, estas venían teniendo varios fines, tiene un solo fin, o sea que las disciplinas se comunican, dialogan para un solo fin, ya tiene una complejidad extra. Y la transdisciplina, que en realidad es lo que pasa en el territorio, es toda esta complejidad desde lo académico, pero acá tenemos esta dimensión blanca, que sería la que está con fondo blanco, que serían los productores, los productores, los choferes de camión, ahí tenemos toda una complejidad social que también dialoga con la academia, y lleva a respuestas también únicas, o por lo menos, no tan únicas, pero con algunas, digamos, toda esa información se reúne para algún objetivo en particular. Eso es lo que, esa forma de investigar, esa forma de abordar el territorio, de hacer extensión, de hacer investigación, es la que realmente nos va a dar respuestas complejas para lo que requiere la agroecología, ¿no? La agroecología requiere de respuestas complejas, ¿no? Podemos mirar el lote y pensar en el rendimiento, porque nos estamos perdiendo de toda la otra complejidad de aportes en valor también, como decíamos, servicios ecosistémicos, que nos da el territorio. Que justamente, vuelvo a unir por las dudas y nos quedó claro, todos esos aportes como secuestro de carbono, regulación de humedad, regulación de escorrentías, regulación de polinizadores, son justamente los que nos van a resolver los problemas, ¿no? Por eso es que tenemos que hacer el abordaje complejo. Y bueno, este abordaje complejo fue discutido durante muchos años por varias escuelas de agroecología, varios autores, y llegamos a un resumen, podemos decir algo así como una síntesis, en los últimos años, que lo hizo la FAO, pero no como un ente independiente, sino rescatando o tomando la información ya generada, como les decía antes, por Antieri, por la vía campesina, por autores como Tito Nel, movimientos sociales, y lo que hizo fue redefinir algunos principios que ya estaban definidos, como les digo por estas escuelas, diez principios, o diez elementos, como realmente lo llama la FAO en su literatura, que justamente vienen a dar respuesta a toda esta complejidad. Podemos ver acá que, digamos, esos principios están enmarcados en un contexto, el contexto lo da la gobernanza, como un principio la gobernanza responsable, y la economía, como un principio la economía circular y solidaria, que no está ajena, la economía de mercado también a la agroecología, pero en principio es la economía social y solidaria. Eso le da un marco contextual a otros procesos que ocurren dentro. Quizás lo más, digamos, lo más copiscuo que se puede mencionar de la agroecología es el manejo de la biodiversidad. Por lo menos es lo que el productor, el hacedor, el decisor, tiene más a mano, manejar esa diversidad. ¿Cómo manejo diversidad? Agregando cultivos, agregando rotaciones, agregando estratos en la chacra, visualizando qué diversidad hay del paisaje, usando la biodiversidad del paisaje, controladores biológicos, polinizadores. Bueno, es justamente el elemento de manejo, la diversidad. Si nosotros sabemos manejar la diversidad, vamos a lograr los procesos de reciclaje, los procesos de eficiencia, las sinergias entre cada una de las actividades, y la resiliencia. Eso nos va a dar a lo que se llama resiliencia, que es la capacidad, no es resistir, sino la capacidad de adaptarse a disturbios, o de recuperarse rápido de disturbios. Eso es la resiliencia. Y después, bueno, tenemos algunos valores culturales. Todo esto se da, como decíamos antes, apoyado por valores culturales. Siempre en agroecología se resalta eso. No hay, en agroecología nadie se salva solo, sino justamente que la creación conjunta de conocimiento es un valor, la creación conjunta de conocimiento es un valor de la agroecología, es una forma de trabajar. No es, obviamente, una novedad. En la agricultura argentina se ha trabajado así durante años, así se generaron las cooperativas, después vinieron los grupos de cambio rural, hay incluso gremiales muy importantes desde el campo que tienen esta forma de trabajar, crea, etc. Bueno, y esa construcción conjunta del conocimiento está vinculada con la cultura. Como decía antes, lo que hace que esa gente se comunique y esté trabajando en conjunto es cultura, cultura también en las tradiciones alimentarias, y valores humanos y sociales. Todos esos son principios de la agroecología inescindibles. Es decir, cuando nosotros estamos solamente trabajando con un principio, no estamos haciendo agroecología, sino que estamos haciendo una práctica agroecológica solamente. Y algunos no están tan de acuerdo con que existan prácticas agroecológicas. Pero bueno, no nos vamos a poner en la discusión tan fina. Ya para arrancar a definir algunos de estos principios, yo los voy a ir recorriendo con prácticas. Con prácticas, algunos emergentes a tener en cuenta en el campo, en los procesos, en la sociedad. Normalmente, en la agroecología, se le da mucha importancia al suelo. ¿Por qué? Porque es un servicio ecosistémico de base. Es la base para poder arriba desarrollar cualquier otro tipo de actividad. Si no tenemos un suelo sano, todas las otras actividades van a decaer. Desde las productivas, las ambientales, hasta las sociales. Están dicho ese, ¿no? De un suelo sano podemos lograr una planta sana. De una planta sana podemos lograr un animal sano. Y por supuesto, si logramos toda esa línea de salubridad, también el productor, la familia y la sociedad va a estar sano. Para lograr un suelo sano, bueno, desde la agroecología se propone la no utilización de agroquímicos, porque los insumos químicos, si bien nos aportan rápidamente solubilidad en fertilizantes, o nos aportan un control rápido de malezas, como decía, ese sistema tampoco está funcionando bien, pero bueno, afectan, todos esos agroquímicos afectan la biología del suelo. Y eso está muy comprobado, después yo les puedo mandar algunos trabajos si ustedes necesitan. Entonces se propone la no utilización de agroquímicos, aunque en la transición no están vedados. No es la agroecología, no es agricultura orgánica, sino que es agricultura que va caminando hacia ciertos lugares de beneficio para la sociedad. O sea, no es un extremo como la agricultura orgánica que tiene que ser certificado sin agroquímicos para el año que viene, para el otro, para el otro, sino que es un proceso gradual de uso de los principios ecológicos para reducir los insumos químicos. La mínima labranza, obviamente, o la labranza cero son valores también para tener un suelo sano. Y después la incorporación de enmiendas, materia orgánica, cuando se puede. Yo acabo de ir hablando de... Voy a hablar de principios, entonces no me voy a centrar ni en extensivos ni en intensivos. En algunos casos, bueno, agregar materia orgánica en extensivo hay que ver si no es más caro que hacer otra práctica. Pero bueno, para productor, oro para establecimientos más intensivos, es una práctica viable. Incorporación de compost, cultivo de cobertura, mantillo vegetal, rotaciones, son algunas de las prácticas que nos llevan al suelo sano. Entonces, ustedes van viendo que acá vamos recorriendo, ¿no? Vamos recorriendo, yo les voy poniendo cuáles son los principios que estamos cumpliendo para cuando hacemos alguna de estas prácticas. Reciclaje, eficiencia, bueno, los abonos, los bioinsumos, la aplicación de compost, como les decía, el estiércol, biofertilizantes, que hoy no voy a hablar mucho de eso, pero es un capítulo aparte, son estrategias que nos sirven para justamente cumplir con estos principios y cuando nosotros cumplimos con los 10 principios estamos haciendo agroecología y estamos llevando el sistema a un punto mucho mejor. Justamente algo que en nuestra zona, este dato lo puse por nuestra zona que justamente tiene a veces problemas de sequía o hay poca humedad en el perfil, tenemos que este dato que es muy interesante, que un por ciento de materia orgánica o un punto de materia orgánica es igual a 17 litros de agua por metro cúbico, o sea que cuanto más materia orgánica podemos llevar al suelo, más agua vamos a tener luego en el perfil. Ahí te preguntan en el chat por las formas de aplicación, supongo de los biofertilizantes, ¿no? Sí, bueno, ahí, obviamente están las esterconeras, yo no voy a profundizar mucho en eso porque luego lo pueden buscar, yo lo mencioné. Los biofertilizantes se aplican, normalmente son líquidos, entonces se pueden aplicar con mochila en caso de poca escala o con un mosquito. Hay ejemplos, yo ahora no tengo el video, pero también se los puedo buscar para el que quiera, me escribe. Hay algunos campos, hay fábricas de biofertilizantes como en Rosario, en Trenquelauken, hay productores que tienen su propia biofábrica en su propio campo, por ejemplo, un campo de Ayacucho, y se aplican con mosquito. Yo tuve la oportunidad de aplicar un biofertilizante justamente con Eduardo Cerdá al principio, cuando vino a la zona de Huaminí, sería 2015, 2016, y bueno, lo aplicamos con mosquito, o sea, se puede hacer en extensivo, no está vedado solamente para mochila o para cuestiones de baja escala. Eso es un desarrollo ya que lo hacen productores que vienen con un desarrollo en la transición muy avanzada. Yo después voy a hablar un poquito de transición para que ustedes se den idea de qué hablan. Bueno, cultivo de cobertura, obviamente, aportan al reciclaje, aportan también a la eficiencia, porque justamente se usan para controlar mal, maresas, y es una estrategia rápida y eficiente de producción de biomasa, obviamente que aporta también la materia orgánica y vida en el suelo. Bueno, la cobertura, y ahora les aporto este dato que es un dato regional de la tasa de infiltración que tienen distintos tipos de cultivo en la zona serrana, ¿no? Cultivo o pasticeles naturales. Esto es interesante, por ejemplo, ahí tenemos una inundación, eso es, creo que era la entrada de, bueno, es el partido de Torkins, ahora me olvidé si es Sierra de la Ventana o Torkins, pero es del partido de Torkins. Fíjense ustedes la inundación que ocurrió, y bueno, también podemos preguntar por qué hay mucha inundación en las partes bajas o inundaciones, ¿no? En las partes bajas de las sierras, en Puán, incluso, en el partido de Puán, en el norte de Puán, a veces en el centro de Puán, suele haber muchas inundaciones, son escorrentías, obviamente, que bajan del sistema serrano, pero bueno, una pregunta por ahí que mucha gente no se hace es por qué hay tanta agua acumulada y por qué hay tantas escorrentías. Bueno, podemos preguntar o podemos ir por la tasa de infiltración de los distintos cultivos. Este trabajo está hecho para Sierra de la Ventana en particular. Si ustedes ven, la mayor tasa de infiltración, o sea, más de casi 420 milímetros por hora, bueno, esa tasa de infiltración está dada por el pastizal natural con buena cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el pastizal de las sierras no sobrepastoreado en buena condición, ¿no? Tenemos, ese es el potencial del sistema, vamos a decir, natural. Una cobertura forestal ya baja a casi, baja un 30 o un 40%, ¿no? Esta posibilidad de infiltración. Cultivos agrícolas con prácticas conservacionistas estamos en 170 milímetros por hora. Un pastizal degradado de lomadas o sobrepastoreado está en algo así como 100 o 120 milímetros por hora y un pastizal muy degradado de sierra, o sea, ya con una buena, digamos, un buen indicador de erosión, está en los 50 milímetros por hora. O sea que, fíjense, si nosotros estamos en esta situación de pastizal degradado, de lomadas o en sierras, bueno, no hay capacidad de retención de agua, entonces ocurren estos problemas de inundación, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que acá ya nos vamos del sistema de la chacra, estamos hablando del paisaje, estábamos hablando del ecosistema, pero que está provocado por una mala práctica ganadera, una mala práctica agrícola, ¿no? Bueno, otro de los principios de la agroecología, la integración con animales, hay una discusión grande, ¿no? Si se puede, Cecilia, ¿me quiere hacer una pregunta? Se está metiendo ahí, creo que, el audio de Cecilia. Bueno, sigo, dentro de otros de los principios, como les decía, es una discusión, la integración con animales, porque, bueno, ¿se puede hacer agroecología en un sistema totalmente agrícola? Si, no se puede, bueno, hay debate, ¿no? En principio, justamente, uno de los principios es la integración con animales, algunos dirían, algún más extremista dentro de la agroecología diría que no es posible, que tiene que estar el animal en el sistema, como está en la naturaleza, y hay distintos tipos de formas de integrar animales, en la huerta se pueden integrar, por ejemplo, estas son ponedoras, son ejemplos acá locales, este es un ejemplo de Pedro Luro, este es un ejemplo de tres arroyos, se pueden incorporar a nivel también extensivo, gallineros de ponedoras, fíjense que ahí hay gallineros de 400, 500 gallinas, hay 4 ahí en esa foto, pero ya creo que tienen 6 pastoreando en pasturas extensivas, bueno, obviamente, pastoreo racional guasán, otro tipo de pastoreos que aprovechan muy bien y distribuyen muy bien el bosteo, la orina, o sea, son todos procesos de reciclaje que aparecen en el sistema. Otra práctica es la baja de las ivermectinas, cuando empezamos, otro agroquímico, que no está directamente relacionado con la salud del cultivo, ni la alimentación del cultivo, sino que está relacionado con la sanidad animal, pero también impacta en la biología del sistema. Bueno, empiezan a aparecer, en este caso, los estercoleros, escarabajo estercolero, que nos aportan el desarme de la bosta, desarman la bosta, entierran la materia orgánica, entierran el estiércol, pero además, no solamente tiene que ver con el aporte de materia orgánica, sino también con el control biológico de algunas enfermedades o plagas del sistema, como la mosca de los cuernos, que justamente tiene parte de su ciclo de vida en las bostas, y los estercoleros nos ayudan a cortar esa plaga. Estamos hablando de sinergias, ahí es una sinergia, estamos hablando de que una cuestión sanitaria la podemos estar controlando con un artrópodo que desarma una bosta. Bueno, obviamente ustedes saben por supuesto que las rotaciones en esta región, en la región un poquito más al norte de los sistemas mixtos, está muy estudiado, funciona muy bien, seguramente que las rotaciones se dejaron de hacer por más cuestiones de avance a ciertas tecnologías no tan buenas que por el resultado que daban, porque me doy fe que dan resultados, pero bueno, también es un principio de la agroecología esto de derrotar de praderas a cultivo, 5 más 5, 5 más 4, quiero decir 5 años de pastura perennes por 4 o 5 de anuales, en algunos casos también se va, se lleva o se pretende la periminización como más acá, hacia el sudeste el semiárido y árido, es mejor la periminización, pero bueno, la rotación es una buena estrategia para lograr obviamente ciclos de carga y recarga de nutrientes, aceleración en el ciclado de nutrientes, la ruptura de los ciclos biológicos de plagas y enfermedades, o sea que la rotación es un elemento muy importante a traer digamos a los sistemas agroecológicos, y después obviamente dentro del balance de nutrientes es un tema algunos nutrientes como carbón o nitrógeno se pueden incorporar desde la atmósfera a través de plantas que fijan grandes gramíneas fijan carbono las leguminosas fijan nitrógeno o sea se puede hacer un ciclado más natural y algunos elementos como el cadmio magnesio cobre zinc hierro son más complicados de balancearlo en estos casos se pueden hacer bueno enmiendas o traer suplementos como por ejemplo el afrechillo que aporta a través del bosteo luego aporta quiero decir el consumo del afrechillo más el bosteo puede balancear también muy bien los nutrientes y bueno vamos ustedes yo no les quiero dar mucha teoría sino que voy repasando para que ustedes vayan viendo cuáles son los principios a medida que vamos hablando de las prácticas que podemos hacer bueno otro de los de las estrategias son los policultivos los policultivos obviamente usan el espacio eficientemente cuando una especie tiene alguna enfermedad o tiene un año que no le un año un tipo de suelo que no es de no es no explota todo su potencial bueno al hacer un policultivo podemos aprovechar el potencial de otras especies ocupan los nichos y además hay barreras contra enfermedades hay muy lindos datos que tiene el Intabarro de hacer avenas avenas puras y al lado haber hecho una avena en forma de policultivo con vicias con diversidad de variedades de avena y no tener rollas no tener ningún tipo de enfermedades de hongos y si la que se había hecho en forma de monocultivo digamos o sea que la barrera con distintas variedades con distintas especies hace que muchas enfermedades como esta que se transmiten por esporas no puedan correr fácilmente bueno esto de los policultivos acá es una imagen se muestra una imagen de cómo exploran las raíces que quiere decir esto que cuando está bien hecho el arreglo del policultivo las raíces no compiten no compiten por los recursos sino que justamente exploran diferentes espacios de la rizosfera del perfil del suelo estamos hablando también de diversidad de eficiencia y después dentro que tampoco hoy me voy a profundizar mucho pero ya en la rizosfera y todo lo que tiene que ver la microbiología del suelo que es un capítulo aparte podemos hablar de suelo vivo toda una charla pero aparecen así como aparecen esos emergentes cuando hablamos de artrópodos del suelo aparecen los estercoleros en biodiversidad o macrofauna del suelo aparecen las lombrices también aparecen las micorrisas hay algunos grupos que son claves para tenerlos en un sistema agroecológico que son todo esto que les vengo diciendo son los aportes del ecosistema o sea es resaltar el ecosistema para que en definitiva siempre es para lo mismo para reducir insumos todo lo que les vengo contando ahora es todo para reducir insumos que hacen las micorrisas aumentan la exploración de las raíces o sea que pueden capturar más agua pueden solubilizar solubilizar fósforo captan más más fósforo porque tienen más obviamente más área de exploración y reducen las enfermedades reducen enfermedades de la raíz de muchas especies bueno la eficiencia después podemos hablar algo de eficiencia también hay mucho publicado por el INTA Oliveros el INTA Barro yo voy a dar un ejemplo típico publicado ya hace 10 años pero es esto de ¿no? del rendimiento si nosotros miramos solamente rendimiento como a veces nos puede engañar ¿no? se mira productividad se mira rendimiento pero siempre en la agroecología es mejor mirar otro dato de la economía que es el margen el margen bruto incluso acá si nosotros hacemos productividad por algún factor de producción como puede llegar a ser un factor de producción puede llegar a ser el agua o los fertilizantes vemos que este bajo esta baja de rendimiento de variedades viejas de trigo respecto de variedades de alto rendimiento cuando los cruzamos por el factor de uso de algún factor de uso de producción aparece que no es tan no es tan valioso este rendimiento superior ¿qué queremos decir con esto? por ejemplo una variedad que puede llegar a rendir 3.300 kilos aproximadamente 3.300 kilos hace un uso un uso del agua de 62 entonces el aumento o sea respecto de la cantidad de uso de agua tenemos un índice de 62 esto quiere decir que ese índice es del doble que una una variedad de alto rendimiento ¿no? no sé si me expliqué bien pero acá tenemos 3.300 kilos de rendimiento demanda 53 kilos de agua milímetros de agua da un rendimiento de 62 es un índice en el caso de variedades de alto rendimiento tenemos 4.700 kilos pero la demanda de agua es de 160 milímetros entonces termina la productividad respecto del uso del agua termina siendo la mitad respecto de una variedad de bajo rendimiento variedades locales o trigos viejos como se dice habitualmente viste que ahí Adriel comparte en el chat fijate que sobre su tesis también de consociaciones con la aguminosa ¿Querés comentar? Ah bueno muy bien sí 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 bueno esa sí sí esa consociación que están marcando ahí es una consociación histórica digamos es de la agricultura campesina indígena viene incluso de viene de de México se llama Milpa es por supuesto que todas estas consociaciones incluso hay algunas que se pueden llegar a hacer o armar desde la desde lo extensivo también hay algunas que admiten lo extensivo y otras no pero para la región de los verdeos de invierno se puede consociar sorgo con sojas maíces con vicias o sea hay muchas de estas consociaciones que decíamos antes de de consociar una gramínea de alto corte con una leguminosa para fijar digamos para mejorar esa relación de fijación en carbono nitrógeno bueno estos son aspectos conceptuales otra otra digamos definición de la agroecología es que no hay receta después yo lo voy a mostrar no hay receta sino que estos principios hay que aplicarlos por sitio por chacra por región hasta por ahí no más o sea más que nada son sitios específicas y bueno ahí podemos todos estos conceptos los podemos aplicar a la chacra ¿no? ahí va bueno otro componente muy importante son los corredores de biodiversidad incorporar corredores de biodiversidad árboles en el sistema otra vez ¿qué nos están aportando? controladores biológicos y polinizadores los corredores biológicos ¿no? entre otras cosas descomponedores y otras cosas acá por ejemplo en esta foto hicimos una tecina justamente donde medíamos esto ¿no? ¿cuántos artrópodos? ¿qué calidad de artrópodos llegan al centro del lote desde los bordes desde los corredores biológicos y se ve un gran aporte un gran aporte para controlar por ejemplo pulgones ahora estamos en época de pulgones han aparecido varias fotos ¿no? en estos tiempos de pulgones en avena bueno si nosotros tenemos los corredores biológicos bien diseñados seguramente nos vamos a ahorrar unos cuantos litros de insecticida con todo lo que eso implica ¿no? el costo económico más la agresión para el ambiente ¿no? ni hablar si está cerca en un periurbano o en algún lugar con problemas ya más sociales bueno como les decía la incorporación de diversidad tanto en corredores como en árboles para esta región también una zona sombreada respecto de un suelo desnudo con muy poca cobertura tenemos en una media ¿no? esto yo lo he medido al mediodía por supuesto que hay un rango de temperatura por ejemplo de 10 grados pero como una media podemos decir que tenemos 2 a 4 grados más en suelo no cubierto que bajo canopia y la humedad relativa es un 20 a 30% más bajo la canopia con cierta cobertura esto son ¿no? obviamente que es un bosque sabánico abierto con cierta cobertura obviamente que tenemos pastos de mucho mejor calidad y un suelo de mucha mejor calidad se calcula más o menos un 50% de cobertura total lo óptimo para lograr la mayor producción de forrar bueno más infiltración y más evapotranspiración son otros otros de los atributos dentro de la diversidad bueno están las especies nativas justamente para incorporar en estos corredores biológicos que sostienen muchos artrópodos benéficos desde la polinización que todos sabemos acá que muchos de los cultivos de nuestra región girasol alfalfas vicias necesitan de la polinización sobre todo en alfalfas por ejemplo de la polinización de polinizadores nativos no tanto de las abejas y bueno especies nativas en los corredores nos pueden aportar este atributo bueno acá hacemos un repasito la complejidad en la integración del sistema tenemos que de una menor biodiversidad sean por anualizar el sistema por el monocultivo especies solamente exóticas nos llevan a un esquema de alto uso de insumos cuando nosotros agregamos diversidad que es lo que decíamos al principio que es lo que nosotros más podemos manejar la diversidad donde incorporamos las peremnes no solamente las peremnes como las pasturas peremnes sino también algunas que se pueden romper más cerca como a 5 años a 6 años bueno depende cuánto dure por eso digo acá no hay recetas hay análisis sitio por sitio situación por situación experiencia por experiencia los policultivos las especies nativas vuelvo a recalcar es algo muy importante a traer cuando agregamos árboles por ejemplo traer especies nativas nos van a aportar un montón de otros servicios ecosistémicos podemos pensar en el encadenamiento de la floración para justamente tener recursos para los controladores biológicos para los polinizadores durante todo el año eso nos lleva a un sistema de bajos insumos entonces menor diversidad altos insumos mayor biodiversidad bajos insumos bueno y después vamos a nombrar ahora los aspectos más sociales y por eso acá nos vamos a la transdisciplina cuando agregamos la parte social del campo que no es solamente un teléfono un par de máquinas y sin el agricultor hablamos de lote hablamos apenas de la chacra con unas pocas disciplinas interactuando cuando vamos al territorio cuando vamos a la familia a la sociedad a la organización estamos hablando de transdisciplina ahí es donde se une la disciplina académica con bueno el productor la familia con quien estemos interactuando la creación conjunta de conocimiento como les decía acá se ven dos casos en esta fotografía con estudiantes incorporando árboles en el sistema en una escuela en la foto superior se ve una tecnología no nueva pero si a poner a poner a punto que es el pie de pato con productores acá de la zona bueno son digamos estrategias que no son ajenas a los productores que las conocen pero la agroecología las pone de relevancia esto de la creación conjunta de conocimiento la dimensión socioeconómica como decíamos el asociativismo ya para escalas más chicas quizás las ferias los bolsones el armado de grupos de productores todo esto tiene que ver con la economía circular y solidaria con la gobernanza porque justamente todo esto necesita de normas necesita de ampliar ese corpus de normas para que los productores más chicos que es donde se siente más cómodo la agroecología no vamos a engañar la agricultura familiar es donde está más cómoda la agroecología donde más rápido prende pero no está vedado obviamente para grandes extensiones la transformación distribución y consumo de alimentos ahí empiezan a incorporarse conceptos como la soberanía alimentaria la comercialización y el consumo responsable ya acá cuando se transforma se elabora el alimento se hace desde un lugar consciente sin agregado también de químicos sin agregado de conservantes con digamos una perspectiva natural también está no solamente la elaboración en la comercialización sino también la compra puede ser desde una visualización o una mirada colectiva solidaria o sea si bien esto por ahí para que está más en extensivos le suena más largo pero es algo que es interesante para para salir de esa zona de confort de siempre caer en el mercado de caer en productos solamente exportables que muchas veces son castigados a través de retenciones bueno hay todas estas salidas de integración vertical con agregado de valor que la agroecología la pone en relevancia los marcos jurídicos como les decía antes marcos jurídicos institucionales favorables hay algunas estrategias como los sistemas participativos de garantía que dan valorización a los productos no siempre es más valor a veces sí a veces no pero sí la valorización valorar ese producto que fue hecho de una manera socialmente justa ambientalmente saludable con todos estos atributos de la agroecología después hay ordenanzas obviamente que traccionan la ordenanza de agroquímicos en muchos partidos de la provincia de Buenos Aires de Córdoba de Santa Fe bueno de la zona núcleo esas ordenanzas están traccionando hacen formas diferentes de producción como la agroecología hay ordenanzas y leyes de promoción de la agroecología en Misiones en La Pampa la ley misma de bosque nativo propone algunas estrategias agroecológicas y después tenemos la creación conjunta de conocimiento otra vez como les decía denme un segundo pensé que me estaba escribiendo algo la creación conjunta de conocimiento obviamente no es solamente reunirse en una sala y hablar de lo que cada uno produce sino involucrarse en problemáticas del vecino en problemáticas de alguien de un compañero que esté en el mismo sistema productivo ¿qué quiere decir esto? ser participantes creativos organizarse como promotores experimentadores acá en agroecología necesitamos justamente el manejo adaptativo para crecer en cantidad de información válida científica porque bueno muchas veces algunos digamos la academia no está acompañando todo el desarrollo que necesita atrás la agroecología sin embargo que no lo traje hoy para no hacerlo mucho más largo los digamos el crecimiento del aumento de conocimiento medido en publicaciones científicas en informes para la agroecología es exponencial ¿no? uno puede recurrir a las bases de datos como Scopus y ver el crecimiento de la información en términos de trabajo científico para bueno para el enfoque agroecológico ahí Cristian comenta que él está en el módulo demostrativo de Inta Oliveros ah bueno no si con Inta Oliveros interactuamos justo con Cristian no es con el que más interactúo pero si interactúo mucho con Victoria Benedetto y si lo conozco muy muy bien a a ese de hecho hemos dado charlas con con Victoria tiene mucha experiencia en la experimentación con con herramientas ha pasado han pasado el rolo el rolo no es el rolo faca sino el rolo para el cultivo de cobertura han hecho experiencias con pies de pato con el BES este bueno con fertilización este con biofertilizantes con distintos arreglos bueno tiene el Inta Oliveros la verdad que ese módulo es para sacar mucha información tiene mucho publicado también así que es una referencia al igual que el de Barrow al igual que el de Bordenave bueno el de Marco Juárez también bueno hay por ya esto está creciendo mucho y hay mucha información desparramada por los territorios que justamente con la red de agroecología la misión que tenemos es de sistematizar toda esa información y ponerla digamos accesible a quien lo quiera a quien quiera recurrir bueno no voy a hablar esto quizás lo había dejado para charlas más largas pero el programa de cambio rural creo yo por las personas que están acá escuchando es bien conocido es un programa justamente que potencia mucho la creación conjunta de conocimiento ¿no? esto que decíamos hoy de la transdisciplina no solamente el técnico el asesor el facilitador la interacción con la academia sino el mismo grupo de productores trabajando por aumentar el conocimiento de su chacra bueno algunos ejemplos de grupos de productores y no quería dejar de mencionar que justamente la creación conjunta de conocimiento aporta mucho a la resiliencia ¿no? cuando cuanto más sabemos no es solamente más saber es cuanto más vínculos y redes hay generadas redes de protección redes de acompañamiento la resiliencia de ese grupo es mucho más alta va a saber mejor cómo responder va a estar más acompañado cómo responder asociativamente y económicamente va a estar en una mejor posición y otro aspecto de la resiliencia bueno acá es lo que les decía hoy para para dar una foto marco de una chacra justamente referente en estos temas que es la chacra la aurora de Juan Quier Benito Juárez es el caso ¿no? ustedes fíjense la integración está como todo dado en esta foto ¿no? cuidar el suelo con las terrazas la cobertura de un sorgo súper abundante la integración con animales el estrato arbóreo la generación de corredores biológicos para el aporte de polinizadores y controladores biológicos siempre sea verdeo de invierno sea cultivo de invierno sea verdeo de verano cultivo de verano quiero decir siempre es consociado siempre va consociado todo esto otra vez nos aporta a la resiliencia del sistema bueno no sé si están cansados o no pero ahora doy algunos elementos de la transición y ya dejamos para preguntas bueno como les decía antes la mirada de la transición es de una mirada de lote una mirada simplificada hacia una mirada de agroecosistema de paisaje y por qué no de territorio ¿qué quiere decir esto? que hay que justamente ampliar la mirada y estar abierto a nuevo conocimiento y otra vez vuelvo a repetir a la transdisciplina hay que dialogar con más disciplinas con más sectores no es solamente disciplinario sino con sectores del ámbito rural del ámbito urbano incluso de gente que está preocupada por algunas cuestiones que son urbanos y hay que explicar cuánto emite el ganado si emite en el pastizal o no emite si una ganadería de pastizal en realidad no está colaborando con el enfriamiento del planeta bueno son todas discusiones que se dan y que son muy válidas de rescatar en estos esquemas transdisciplinarios bueno no hay recetas para todo esto no hay recetas es sitio específico lo que hay son principios todos esos principios que veníamos repasando hoy con prácticas es digamos lo que hay que aplicar en cada uno de los sitios no hay una una receta como puede llegar a ser un paquete un paquete de siembra directa con un paquete de agroquímicos bueno en eso la agroecología no existe bueno justamente para seguir con esta noción esta noción de un sistema simple fíjense tenemos el sistema esquemático obviamente con alto uso de insumos muchas eternidades negativas simples con un par de relaciones dentro del sistema y un solo producto básicamente monocultivo tenemos que llegar a esto bajar insumos esos insumos se reemplazan con la complejidad interna se reemplazan con procesos los mismos procesos que tiene el sistema interiormente es lo que nos va a hacer achicar o adelgazar un poquito esta flecha al usar menos insumos indefectiblemente vamos a tener menos eternidades negativas y menos contaminantes y la diversificación de productos es justamente el aumentar la diversidad nos va a diversificar los productos que nos hace más sólidos también desde lo económico financiero esto de poner los huevos en distintas canastas y no en una zona algo que tendríamos que estar muy entrenados los argentinos en ese tema y justamente para ir de un sistema vuelvo a recalcar de un sistema tan simple vamos de un arreglo o una una forma disciplinaria de baja interacción a otra forma transdisciplinaria de altas interacciones entre sectores y disciplinas la ética es un componente no a dejar de lado dentro de los sistemas agroecológicos son sistemas complejos y éticos porque como les decía al principio de la charla no dejan ningún problema fuera no justamente toman los problemas para solucionarlos la agroecología está tomando el problema de los gases de efecto invernadero para solucionarlos está tomando el problema de la pérdida de materia orgánica para solucionarlos está tomando el problema de la migración rural para solucionarlos de qué manera bueno se buscan estrategias bueno ya para terminar les presento un último grafiquito que todo fue todo está cruzado por el título de la charla de sistemas más simplificados sistemas actuales a paisajes agroecológicos en sistemas alimentarios transdisciplinarios para eso necesitamos innovación obviamente y la innovación no es solamente no solamente la hace un productor o no solamente la hace una empresa que vende el paquete sino que es una relación compleja entre innovación institucional el INTA también tiene que innovar en esto tiene que innovar en las empresas y además una innovación técnica que está más cerca del extensionista los productores esa innovación tiene un camino no es siempre lineal como les digo que arranca con la ecoeficiencia pasa por la sustitución de insumos luego el rediseño del sistema hoy que veníamos viendo toda esta maraña de cosas que les dije obviamente primero está la ecoeficiencia que a qué se refiere a bajar insumos bajar los primeros insumos que se puedan por ejemplo en nuestra región bajar el nitrógeno y reemplazarlo por leguminosas no es algo alocado es algo que se puede bajar obviamente con corredores bueno eso viene después pero después hay una parte de sustitución de insumos que se pueden cambiar algunos productos agresivos para el ambiente por unos menos agresivos dentro de los químicos y después pasando a los bioinsumos hay muchos obviamente dentro del mercado algunos son caros por eso que la agroecología no se queda acá quizás aquí se queda la agricultura orgánica y después llegamos al rediseño del sistema el rediseño del sistema es lo que les venía comentando hay mucho por hacer rotaciones factores rotativos agregado de biodiversidad en corredores biológicos agregado de árboles bueno todo ese rediseño del sistema que es mucho más complejo y llegamos a los paisajes agroecológicos de sistemas alimentarios todo esto tiene digamos forzadores al principio hay forzadores de optimización están las regulaciones como decíamos en algunos casos tenemos las ordenancias agroquímicos las demandas del mercado esos son forzadores que tiran para arriba la demanda del mercado europeo la demanda del mercado nacional también ahora cuando el etiquetado tuvo una promoción y una una atracción a partir de los consumidores el etiquetado de los alimentos bajos en grasas bajos en azúcar y por supuesto el etiquetado a través de los SPG de los productos agroecológicos también llega y también está explotando también está explotando obviamente esto tiene un componente social el componente social es el componente de militancia que tiene la agroecología también por eso es un movimiento la agroecología que coevoluciona con movimientos sociales muchos movimientos están tomando la agroecología como una salida en algunos casos como una salida alimentaria como una salida desde la soberanía alimentaria y desde la seguridad alimentaria y al final terminamos obviamente con la frutilla del postre que es el desarrollo territorial si el desarrollo territorial se pudiera dar con todo este diseño y en un ambiente armónico obviamente que el desarrollo territorial es todo esto más ordenamiento territorial ¿qué quiere decir esto? que hay lugares donde se pueden hacer algunas actividades y lugares donde no se pueden hacer incluso agroecológicas uno no puede hacer una chácara agroecológica arriba de un humedal que está sosteniendo por ejemplo inundaciones aguas abajo o zonas más abajo o sea justamente no es que la agroecología una chácara agroecológica va a resolver todo sino que también hay ordenamiento que hacer en ese sentido bueno yo creo que ya les dije les hice un repaso bastante general me faltaba esto la zona crítica vamos a contar una más jodida que esto no es digamos no es un jardín de rosas obviamente pasar de un sistema que extrae por ahí más de lo que que no paga algunas extracciones que hace bueno uno después de alguna manera tiene que reemplazar ese costo y a veces en esta parte sobre todo la central que es la sustitución de insumos que es donde uno usa otros productos biológicos que terminan siendo caros es donde hay una una barrera importante a pasar pero bueno ya para terminar acá un poco haciendo uso de una imagen que habla justamente cuál es el próximo negocio extractivista y hay algunos movimientos arrancó el movimiento de la sustentabilidad ya con Río en el 92 el movimiento regenerativo y atrás viene la otra ola de la agroecología que vienen no a aplastar como una ola al negocio extractivista sino a dar soluciones acá no es que sean cosas nuevas ni no conocidas hay muchas cosas que ya son conocidas y otras se pueden montar sobre justamente tecnología nueva tecnología tanto productiva como tecnología de comunicaciones tecnología de transporte nuevo que la agroecología no hace no reniega de eso si se puede usar un drone para la agroecología bienvenido sea qué quiero decir que no es volver para atrás sino que es sumar conocimiento ancestral conocimiento válido en muchos campos que están más los nuevos conocimientos como agricultura de precisión drones pero bueno hay que ver que eso no sea caro simplemente la agroecología siempre acuérdense mira el margen bruto no está mirando el rendimiento si eso funciona desde lo económico bienvenido bienvenida sea cualquier tipo de tecnología bueno hasta acá llegué Federico si no sé si quedaron preguntas yo justo no tengo el chat acá abierto no sé si quedaron preguntas para responder o cualquiera que quiera abrir el micrófono y decir algo reflexionar preguntar estamos dispuestos yo creo que estaría bueno si se anima alguien a compartir estaría bueno que lo haga y Dante dice que le pareció muy buen encuentro bueno gracias Dante alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta adelante Eloy cómo te va justo se está sumando Eloy pensé que estaba que iba a hacer una pregunta ah está bien está bien adelante 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 Andrés justo creí que iba a hablar Eloy una consulta ahí para para un espacio como de una hectárea por ejemplo donde no se ha hecho ninguna de estas prácticas cuál sería el primer paso digamos si alguien quiere empezar a producir algo así hay como una puesta a punto del territorio que hay que hacer primero sí lo primero que se recomienda bueno vos arrancaste con qué hacer primero porque obviamente vos conocés tu sistema pero si tuviese que preguntarte yo es bueno qué zona agroecológica es qué tipo de suelo tenés qué historia tiene ese lote digamos serían todas las preguntas vos por ejemplo para guiarme un poquito de qué zona me estás hablando es la zona del sudeste de Córdoba cerca de Belville claro sí sí bueno si es zona urbana tenés una serie de estrategias si es una una hectárea de la zona de Belville que sé que se han volado bastante los suelos tenés otra estrategia pero yo creo como dije al principio de la al principio de la charla primero poner el foco en el suelo no estaría mal no estaría mal poner el foco en el suelo tener análisis hay análisis desde la agroecología para hacer como cromatografías o sea yo primero pondría Belville se conoce bien cuál es la zona agroecológica cuáles son los problemas que tiene cuáles no este obviamente que es una zona parecida a esta en el sentido de que hay mucha erosión eólica hay que ver si tiene protección o barreras barreras forestales yo te diría que eso habría que arrancar no eso en el rediseño del sistema muchas veces se deja para el final pero ya sabiendo que tenés el problema de la erosión eólica arrancaría con cortinas cortaviento mirando bien el suelo a ver qué necesita quizás ya necesita enmiendas está muy muy degradado va a necesitar agregado de materia orgánica y una herramienta no te voy a negar que se usa casi como una receta pero no te lo debería decir una herramienta muy útil que justamente da para esa zona es arrancar con verdeos con vicia o vicias puras digamos si no estás muy apurado en arrancar a producir obviamente con una hectárea siempre si lo llevas para el hortícola mejor pero si primero podés hacer un año de leguminosas y algunas gramíneas digamos que si te podés dar el tiempo de restaurar el suelo primero sería lo ideal buenísimo muchas gracias Eloy querías hacer algún comentario o saludarnos nada más en la finalización ¿qué hace Fede Rodrigo cómo andan perdón no me pude conectar tarde me perdí todo disculpas nada saludarlos y la verdad que está bueno todo el ciclo de charlas para poder compartir gracias Eloy la consulta de recién y se te cortó un cachito no nada bueno alguna pregunta más ahí Ángela también menciona que es docente del CEP3 del sudeste de la provincia de Buenos Aires que te agradece estuvo muy clara tu apreciación en el malejo pregunta Cecilia en el malejo de malezas que si podés mencionar algún método bueno mira el manejo de malezas primero y principal está antes que cualquier tipo de herramienta o de insumo obviamente que están las rotaciones y la incorporación de los animales es como que van cortando los ciclos biológicos de las malezas y depende qué tipo de pasturas vos estés haciendo si es pasturas perennes con un pastoreo adecuado podés controlar bastante bien las malezas los PRB controlan bastante bien las malezas los pastoreos de ultra alta densidad es ahí jugar con digamos un pastoreo rotativo intensivo o de ultra alta densidad podés llevar a un control de malezas a veces no a veces el sistema se te dispara para otro lado eso por eso digo es sitio específico pero bueno para resumir incorporando los animales tenés mucha estrategia para el control de malezas sin el uso de insumo o herramienta y ya después si estás hablando de un cultivo bueno nosotros estamos explorando mucho el pie de pato que justamente es una herramienta que corta a 4 centímetros de forma horizontal corta raíces sobre todo las pivotantes pero nosotros lo hemos probado también para gramíneas para gramíneas como estipas pajas bicacheras y también controla muy bien y lo que tiene de ventaja respecto de la rastra obviamente es que no primero no modifica el perfil no lo da vuelta y por otro lado la capa arable quiere decir y por otro lado deja la cobertura deja la cobertura de superficie entonces para otra vez repito para zonas como el semiárido bonaerense el semiárido de la pampa o de San Luis Córdoba Santa Fe obviamente que son herramientas muy interesantes hay que seguir explorándolas es una herramienta que se usó quizás en los 70 en los 80 se está volviendo a usar sobre todo no vino traccionado por la agroecología esa herramienta sino viene traccionada por la agricultura industrial que no le están dando resultado los agroquímicos ni con doble golpe ni con triple golpe entonces tienen que recurrir a un control mecánico pero bueno dentro como te dije el diente del animal por un lado y el más beneficioso más rotaciones de cultivo para cortar justamente los ciclos biológicos de algunas malezas más alguna herramienta mejor que el arrastre o el arado como el pie de pato está en muchos pies de pato muchas formas muchas estrategias digamos por ahí anda el control de malezas gracias Rodrigo lo que pasa es por la flora amarilla más que nada porque tenemos el té que los animales no la quieren comer que en otros campos lo he visto que quieren comer la comen pero en la zona que estoy yo ni la tocan entonces ese es el problema con la flora amarilla que invade todos los cultivos si si está muy bien vos de que zona sos de la zona de la reina del sudoeste bueno donde la introdujeron no este pero bueno no si si conozco muy bien esa zona se hace manejo con todo con los animales todo pero y en parcelas ahora estamos implementando el agua en cada parcela pero excelente el tema es con la flora amarilla entonces no 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 te entiendo porque obviamente yo no te voy a dar una respuesta acá a eso porque es un problema gigante pero podrías explorar podrías explorar con una hélice si podés alquilar o si vos tenés con una cegadora de cortarla bien bajo dejarla que que se como es que se dice Fede cuando dejás que un claro la dejás un tiempo y después después se hace sentar los animales cuando pasa un tiempo que se le van algunos algunos alcaloides los animales la empiezan a comer y tiene buena tiene buena calidad nutritiva ¿podés creer? que sí si tenés tanta abundancia como para hacer rollo hace rollo pero si no cortala claro si no cortala y hace entrar los animales después podemos ver algún artículo publicado por Fernández Mayer de la agencia de extensión de Pringles que tiene datos sobre eso tiene datos de cuándo empezar a comerla después de corte y qué calidad nutritiva tiene dale dale gracias ¿puedo hacer un aporte Rodrigo? vos me dirás si estoy correcto y si no no primero respecto a la flor amarilla en invierno cuando nosotros tenemos restricción de pasto para las vacas de cría la terminan comiendo seca viste aún en planta la comen acá estas no no pero porque no deben estar en esto que decía o sea lo que debería hacer es aumentar la carga mediante eléctrico y romper ese periodo en el que la vaca viene comiendo bien 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 y se niega a comerlo ¿cierto? cuando viene el momento de restricción del invierno y hacen ese click que ya no te vienen a buscar a la tranquera cuando viste esos días para que le des algo más rico bueno en mi experiencia ¿no? no y después algo importante te cuento te cuento de que las vacas de un vecino comen pero esta no no hay caso a veces no tienen casi pasto y no la comen algo interesante que decía respecto de la agroecología y la transición hacia la agroecología en relación al orgánico yo por lo menos con Vicente Larrey que era un fanático de la agroecología y desde hace muchísimos años es esto que decía no es la negación absoluta del agroquímico si hay una distorsión muy grave en un lote capaz que de manera estratégica y en un manejo integrado posterior digamos uno puede aplicar un agroquímico para modificar la distorsión digamos pero con toda esa complejidad que decía Rodrigo respecto de lo que implica con esa complejidad de pensamiento y estrategia hacia adelante que implica la agroecología ¿no? Sí Rodrigo Entiendo Sí, sí, sí exactamente exactamente de hecho nadie ninguno de los casos Faro como la Aurora la Chacra Barro los de Guamiri arrancaron cortando el agroquímico de un año para otro o sea fueron dejándolos paulatinamente y reemplazándolos con alguna estrategia de las que les comenté ¿no? Muy bien les agradecemos por haber estado espero que les haya servido y bueno recuerden que todos los jueves tenemos una propuesta diferente desde toda esta asociación de las agencias de Intabo ordenado gracias Rodrigo no por favor gracias a todos chau chau gracias a todos chau